¿Solicitaste préstamos varias veces, pero siempre te rechazan? ¿Necesitas dinero urgente, pero nadie quiere prestarte? No te preocupes, nuestro límite de préstamo es de hasta 5.000 soles y puedes solicitarlo en línea con tu número de teléfono. Puedes pagar a 12 cuotas. Poco a poco el dinero llega a tu cuenta. Si tienes apuro de dinero, no lo dudes más. ¡Descárgalo ahora!